¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Real en un nuevo vídeo Esta vez os traigo un nuevo chorri juego Que no me acuerdo como se llama Supermarket, manía, manía, supermarket, super ultramarino No me acuerdo, ¿vale? Lo tenéis de todas formas en el título y ahora lo veremos Pero nada más abría el juego, me ha salido esto Así que os lo quería enseñar El final de unas estupendas vacaciones en Fiji Random sitio Además, la música es como No sé como si estuviera a punto De pasar algo malo Me lo he pasado genial Tinsel Town, me alegro de estar de vuelta Uy, es para mí, ¿por qué se les suena? Soy Niki Hola, soy Niki Hola, soy el alcalde O sea, tú llegas a Tinsel Town y te llama el alcalde Que él tiene tu móvil y todo Tengo una propuesta de negocios que hacerle ¡Qué emocionante! Uy, esto lo hice mucho Lili Las autoridades municipales han decidido a ampliar la ciudad Y queremos que forme parte de esa ampliación Eso sería fantástico, no se arrepentirá Le enviaré los detalles más tarde Policía y todo, ¿pero qué pasa aquí? El alcalde quiere que forme parte de la ampliación de la ciudad Es genial, ¿no? Aquí se lo cuenta A la veña random que venía por detrás Fantástico, me aseguraré de ofrecerle la mayor seguridad Ah, vale, que tengo aquí yo un grupo de amiguitos, ¿no? Que me ayudan y tal Tal vez pueda buscar diseños para maximizar la eficiencia de tu negocio Prometo dar todo de mi parte Y ya sabes que yo puedo ayudarte con lo que necesites Gracias, chicos Mientras tanto, en la cárcel ¡Oh, qué turbio! El señor T. Ramposo Juego de palabras, ¿eh? Necesito un buen abogado y me costaría contratarle O sea, el abogado bueno de la cárcel es el señor T. Ramposo, ¿sabes? Hola, me llamo Niki Y estás en las afueras de Tinseltown Comencemos nuestro viaje Comencemos 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 nuestro viaje Estos son los objetivos que debes lograr para completar el día ¿Qué tengo que hacer? Estos son los objetivos Vale, tengo que Supongo que atender, ¿no? Al fin y al cabo nosotros llevamos nuestra tienda de ultramarinos Una tienda o un supermercado Y tenemos que Pues no sé muy bien qué hacerlo Supongo que reabastecerlo Atender a la gente Hacer lo que piden O sea, hacerlo, sí Lo que vayan pidiendo que quieran comprar No lo sé Vamos a ir viendo Tenemos que atender 3 clientes y ganar 240 ¡Jugar ya! Sí Vamos a completar nuestro primer día Toca jugar para... Así rápida como el viento Vale, por lo visto también hay que limpiar, ¿vale? ¡Ah, tengo miedo! No sé lo que tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? Toca el estante para llenarlo ¿Esto que es dinamita? Vale, o sea, toco los estantes Pero en plan ¡Corre! Sigue llenando el resto de estantes Puedes cancelar las tareas asignadas O sea ¿Qué está pasando? ¡Ay! Que está vacío mi carro Fíjate, tu carro está vacío Y quieres llenar el estante Elimina los puntos de paso Para no perder tiempo ¿Qué puntos de paso? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué puntos de paso? ¿Tengo que tirar para atrás? Vale, o sea, que tengo que ir al almacén Vale, entonces puedo ir, digamos Como dejándolo en cola, ¿no? Y si de repente Lo que estaba en cola No se puede terminar de hacer Puedo como deshacerlo Tirando aquí para atrás Vale Muy bien Aquí viene tu primer cliente ¡Ah! Una señora Ayuda a tus clientes Y mueve las cestas De la zona de retirada De la recogida Vale, muy bien Entonces, ¿qué hago ahora? Voy para allá El icono sobre la cabeza del cliente Muestra lo que quiere comprar Yo creo que era dinamita Y son chorizos, tío Vale Muy bien Cada cliente tiene sus propias preferencias Vale, ¿yo qué hago? Esto está como sucio todo, ¿no? Está feliz Mira el icono del humor del cliente Verde, amarillo o rojo A punto de irse O sea, el rojo es que se larga Que no le mola un pimienta Lo que está pasando No sé qué estoy haciendo Toca la caja registradora Para ayudar a tus clientes Con sus compras Te han dejado el carro Me lo guardaba así Procura que siempre haya cestas Vacías en la zona de recogida Buen trabajo Has hecho tu primera venta Vale, lo guardo Y ya está Los clientes pueden resbalarse En un suelo sucio E irse sin comprar nada Así que la tienda Está siempre limpia Vamos a lavar ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está como loquísima, ¿no? Vale, ya lo he hecho Ya lo he hecho Ya lo he limpiado todo Aquí vienen más clientes Buena suerte Tengo miedo, ¿eh? Tengo todo el miedo Vámonos a la Vale, no tengo Ya es No, no ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No, no, no Ven, ven, ven aquí Ven aquí, ven aquí Hay de todo Hay de todo Quiero chorizo Tenemos chorizo Mi carro Mi carro está vacío Espero que no me haga falta A ver ¿Me puedo meter en el almacén? Sí Me lleno el carro Pero ¿Cabe más? No, no cabe más Vale, el carro desaparece Pero ya estamos viendo aquí El indicador O sea, yo sigo teniendo cosas Eh, eh, eh ¿Qué está señora? ¿Qué está pensando? ¿Qué es eso? Ah, esto de aquí del fondo O sea, me voy moviendo Como si tuviera un problema Vamos a llenar, vamos a llenar Vamos a llenar Vamos a llenar Vale Vámonos para acá Eso sí Yo corro como el viento Lo estáis viendo, ¿no? Esto ahora es súper sencillo Pero no me quiero imaginar Pues cuando empieza a venir la peña Ahí en plan loquísima Vale, vamos a dejar las cestas Vamos a ir reponiendo Yo voy a ir reponiendo Conforme se lo vayan comiendo Mira la abuelica Son todas iguales, eh Son todas iguales No tengo, no tengo Ah, que también Esto también De momento no se ha asociado mucho la cosa, ¿no? Eh, señora Se me ha llevado todo el stand entero de naranjas Vale, por aquí ya aparece Cosas feas Pero es que lo gracioso de todo Es que soy yo La que lo está Lo que lo está ensuciando Porque soy yo con el carro, ¿o qué? Vale, parece que hace una ruta fija Vale, hace una ruta fija rara Ah, ya hemos acabado Limpio y aprovisionado Día completado Estoy tochochi, ¿eh? ¿Me habéis visto? Estoy tochochi Vale Bueno, sí Otro amigo No tengo amigos con los que comparar mis puntuaciones Vale Pero porque solamente He llegado a bronce Partidas para conseguir la plata O sea, por lo visto tengo que ir rejugando, ¿no? Mejorar Oye, lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien Siguiente Mejorar la tienda O sea, por lo visto la podemos ir como upgradeando, ¿no? Ya estáis viendo por aquí todos los niveles que hay Estupendo, has completado tu primer día Toca el segundo nivel para continuar Vale Tenemos que atender a cuatro y hacer 560 ingresos Ingresos Vale Vamos a probar a ver qué pasa O sea, eso es ingresos Vale Tengo que aprovisionarme de todo Mejorar tienda Te damos la bienvenida a la tienda de mejoras Aquí puedes comprar bonificaciones y obtener mejoras Para empezar toca la nevera O sea, una nevera normal, ¿no? Un estante La mejora te permitirá guardar más comida Tienda de mejor calidad en los estantes Toca para mejorar la nevera Aumenta la capacidad del estante Niña, no veo Vale, tengo aquí mis ingresos Aparta Tengo aquí mis ingresos totales Vale, pues Me obligan a mejorar Esa, pues esa Las mejoras más útiles facilitan las tareas en la tienda Por lo que cuestan más O sea, este señor también se puede comprar 10 Este es el señor ordenanza Ahuyenta los ladrones Y se asegura de que los gamberros están a raya Sus servicios no suelen ser baratos Pero ahora mismo está dispuesto a hacerte un descuento Vale Tenemos un segurata ¿Esto qué es? Decoración En una tienda bonita Cualquier cliente incluidas las estrellas de cine Esperarán más tiempo frente a un estante vacío 9000 Pero no tengo, no tengo Vale, pues entonces ahora ¿qué hago? No, pero ya no tengo dinero para mejorar nada Sí, mejorar No quiero comprar No quiero comprar Vale, y ahora ¿qué tengo que hacer? Quiere cargar el carro más rápido Claro, es que esto está brillando No sé si es que Da igual, yo lo doy aquí ¡Oh! Está todo súper sucio ¿Por qué está todo súper sucio? Estoy flipando Este lugar se está llenando por completo de mugre Pero es que tengo ratas Toca la herramienta del limpiador Ah, vale Es como que se está poniendo todo súper turbo Guarro, ¿vale? Y en vez de limpiarlo yo a mano Con el limpiador hago magia Buen trabajo Vale, ahora tengo que rellenar todo ¿No? No me dejan Prepáremonos para el nuevo día Y abastezamos los... Abastezcamos los estantes de la tienda Usa la herramienta del carro rápido Me imagino que eso es exactamente lo mismo Pero para rellenar todo Aquí llega una joven clienta Salgo traviesa Cuidado porque cogerá su entreciclo Y puede que tire cosas de los estantes Vamos a ver, niña Que te veo, ¿eh? ¡Loca! Toca cualquier estropice para limpiarlo Luego toca el cubo de basura Para tirar lo que había en el suelo Como me las lían las niñas Uy, me estoy poniendo nerviosa Imaginadme a las abuelas y a las niñas todas juntas Tanto desorden puede llegar a ser molesto La pequeña tirará todo lo que vea a su paso Si no se la detiene Niña, estate quieta Toca en la guardia de seguridad Antes de que se acabe el tiempo Venga, corre Niña, estate quieta ya Maldita sea Bien hecho, bien hecho Vale, vamos a ir reponiendo cosas No sé la niña que es lo que estaba cogiendo Pero yo voy a reponer todo lo que pueda Pollo, pollo, pollo ¿Qué más estás cogiendo? No sé lo que estás cogiendo Pero bueno, vamos a meternos aquí Corre Corre Corró como el viento en realidad, ¿eh? Lo estáis viendo, ¿no? Guarda, guarda la niña que se pone loca Ay madre, ay madre Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo Empieza a tener miedo Pero, niña, ¿cuántas cosas vas a comprar? Ah, vas a comprar Ay, 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 que tengo que estar allí Que tengo que estar allí Corre, 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 corre ¿Qué está pasando? Presta atención a este indicador Muestra cuántos clientes te quedan por atender durante el día Esto de aquí arriba, ¿vale? Sí Venga Venga, 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 niñas Vale, vamos a reponer tomates que no nos quedan Y esto tampoco Yo qué sé Y pollo Y qué más Y de esto Ya se me está ensuciando todo Y luego vete, vete a la caja Corre, vete a la caja Niña, vete a la caja Madre mía, cómo tarda en limpiar Corre, 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 corre Vale, maravilloso Y solo nos falta esta Por atender Yo creo que ya no hace falta ni que hagamos nada Eso sí, nunca se le llena la cesta Es una cesta como Como sin fondo Lo que no sé Es si luego Sabéis, o sea Yo por ejemplo Esto se me ha quedado así sin reponer Luego cuando se acaba el día Eso está sin reponer también Vamos a verlo El guardia también está feliz Día completado Vale, esto lo tengo que rejugar Pues como que mucho, ¿no? Mucho y muy fuerte Para, o sea Me imagino que puedo rehacer Por ejemplo Puedo volver para atrás Lo estás haciendo genial Para conseguir los trofeos De bronce, plata y oro Debes completar el nivel Con éxito varias veces Ve a por todos los trofeos de oro Vuelve a jugar un nivel Para ganar más dinero Y tener más mejoras Allá vamos Y no puedo ir al 1 No me deje ir al 1 Vale, pues vamos a repetir Este nivel Yo quería repetir el 1 Porque yo que sé Será más fácil Digo yo, ¿no? Vale, mejorar tienda Pero que no quiero mejorar nada No tengo dinero No tengo dinero Es que vale mucho A ver ¿Cuánto vale la de queso? 2.800 2.800 Vale, creo que todas estas Vale, creo que todas estas Valen 2.800 ¿Esto qué es? Música Sí, música 11.000 ¿Esto qué es? Puesto de chicles Muy caro Televisión Vale, hay cosas Mira, cámara de seguridad y todo Bueno, vamos a empezar Ah, no Tengo todo Corre Mira, este que lo tienes cerca Ahora aprendemos a tratar con los clientes enfadados Ah, vale Que no me dejan reponer Yo estaba ya ahí en plan Vale, se enfada Los clientes perderán la paciencia Si tienen que esperar mucho tiempo Tocar la bandeja de galletas Para que estén contentos Ah, me van apareciendo cosas Si no quieres perder tiempo También puedes atender a los clientes automáticamente Utiliza, sirve ya O sea, directamente La chica ya tiene todo Vale, vamos a ir reponiendo Corre Vale, así A ver si me quedo Me quedo sin carro Vale, entonces ahora Vamos para dentro Corre, 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 corre Que no tiene pescado Todo perfecto Todo perfecto Vamos a dejar el carrito Voy a llenarlo Otra vez Si no tengo nada que hacer Yo me relleno el carro Para ir reponiendo Quiere queso Vamos a poner aquí queso Vamos a rellenar este Ah, viene una abuela Vamos a poner también esto Vamos a rellenarlo otra vez Vale, se va Se va Se va Venga, venga este Señora Vamos a seguir limpiando Me pregunto si dejará limpiar Me parece que no Que no puedo dejar de limpiar Es que hace unas rutas rarísimas Lo estoy viendo Vale, repon Tomates Y vete para allá Eh, que no le quedan naranjas A la señora Que se enfada la señora No se enfade señora Ya tiene naranjas Uuuu Uuuu No me había fijado Venga, toma Vamos a ponerle también ¿Se ha enfadado alguien? No, no se ha enfadado nadie O sea, hasta que no se enfadan O sea, hasta que no sale en rojo No se enfadan de verdad Vale, repuesto Vale, la abuelita Quiere pagar Habéis visto, ¿no? El pasito al que va la mujer O sea, las abuelas Aún nos dan algo de tiempo Las chicas jóvenes Van ahí a tope de power, eh Van a tope de power Vamos a ver Vamos a ir rellenando Por si acasito Me pregunto Cuanto será el nivel En el que puedo permitirme Que esté todo sucio Porque ahora mismo Está un poco sucio Pero no sé si ¿Sabéis? No sé O sea, se ve sucio Pero no parece que moleste mucho Esta señora Esta señora Corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Maravilloso Esto, esto está Esto está Esto está Que no tienen cajas, eh O sea, no tienen cajas No tienen cestas Ya está Maravilloso Y estupendo, ¿no? Me hace mucha gracia Que se pongan contentos Segurata Es como de Estoy contento Gracias Vale, me han dado diamantitos Mejorar O sea Podría seguir jugando Para llegar al oro Pues me hace falta mucho Puedes volver a jugar Un nivel para lograr El plata o el oro Sin tener que volver al mapa Mejorar Vale, o sea En serio Me van a obligar A volver a jugar Este nivel Nos estaba rejugando Este nivel Porque como ya lo habíais visto Y no ofrecía Ninguna mecánica nueva No lo estaba grabando Pero me ha salido Un mensaje Cuando ya no le quedaba Mucho Que pone También tienes la posibilidad De atender instantáneamente A tres clientes a la vez Usa ultra servicio Que es otro iconito nuevo Que ha salido aquí O sea En plan Se cobran solas Y todo O sea Es una pasada esto Vale, pues si Es como una forma De que se te acumula La faena Pues puedes darle ahí En plan Todas contentas Y todas quedan cubiertas No está ni tan mal Así que bueno Por lo visto Cada segmento Indica una partida Más Que hay que jugar Entonces al final Pues También es una forma De farmear dinero Has desbloqueado El casino Ya puedes Por la suerte Multiplicar tus ganancias Cuando quieras Vale Estas son las apuestas ¿No? Para empezar a jugar Es una apuesta A lo pequeño Porque es que Las máquinas Tragaperras Siempre hacen que pierdas Eso es así Ahora nos están regalando Claro Si aparecen Tres imágenes Idénticas Ganas Me han dado dos Podrían haberme dado tres Vamos a tratar De subir la apuesta O sea Me obligan a pagar Espero que no me hagan perder Efectivamente Cuanto más alta Es la apuesta Mayores tus ganancias Y también Mayores tus perdidas Eso no te lo dicen Ahora trata de jugar Por tu cuenta Buena suerte Vale He ganado mil Vale Digamos que eso es como Que me lo han regalado Así que vamos a apostar 500 A lo loco Porque al fin y al cabo Los mil me los han regalado Y me regalan otros mil Lo peor que puede pasarte Las tragaperras Es que ganes mucho dinero Porque entonces Empiezas a apostar Pierdes la noción del tiempo De cuanto has apostado De cuanto has ganado Y normalmente Normalmente Porque además están hechas así Normalmente El recuento final Es que tú has perdido Vale Así que No está mal Como para Sabéis Todos los juegos De este estilo Son de pagar Yo me imagino Que dándole aquí De acuerdo Pues salen aquí Por dinero Te dan Moneditas de juego Pero esto puede ser Una forma De gastarte Las monedas de juego E intentar conseguir Diamantes Que eso también Está bastante bien Así que bueno Lo vamos a dejar aquí No recuerdo exactamente Como se llama Super ultramarquet Del averno No lo sé Lo tenéis en el título De todas formas Por si os ha interesado Este chorro y juego Así que bueno Por mi parte eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo